Muchas gracias, señor presidente. El viernes pasado, 13 de mayo, teníamos la serenata a San Isidro Labrador, allá en una pequeña comunidad del interior de Iruya. Y uno de nuestros mayores exponentes de la música nuestra, que es el José Tacacho, cantaba varios temas de las voces de Orano. Y sin embargo, parecieran tan viejas y tan nuevas a la vez, uno llena de alegría. Y me trae a la memoria que cuando yo tendría cinco o seis años, mi padre me regaló un cassette, el cassette era de las voces de Orán. Y hace un rato, el autor de este proyecto que el senador Curá, cuando ya con su alegría nos decía que ya estaban aquí las voces de Orán, yo me permitía decirle que todos los chicos de la escuela deberían cantar, me acuerdo de una pequeña estrofa, canten niños de mi tierra, canten todos al compás, que cantando se hace patria, se hace una patria feliz. Creo que no habría niño en la provincia de Salta que no debería conocer esa canción, grabada no sé en qué año, pero yo la conocí allá por los años 76. Muchas gracias, voces de Orán, por haber estado en Iruya, por haber estado en Isla de Cañas. Sigan por esa senda de éxito, sigan siendo esas buenas personas que han sido siempre. Y gracias por representar a nuestra querida provincia de Salta en todas partes del mundo. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.